Antes la gente tenía que viajar al lugar para conseguir el departamento, la casa que le gustara o llamar a una inmobiliaria y ni siquiera iba a tener fotos de la propiedad que iba a reservar entonces era un proceso bastante angustiante y frustrante hoy con internet existen muchísimas posibilidades solamente buscando en Google lo primero para un usuario es entrar a sitios reconocidos de la industria de turismo en donde pueda aumentar la confianza a la hora de que encuentre la propiedad y pueda llevar adelante la transacción, la operación entonces también que pueda tener un teléfono fijo, si es 0800 muchísimo mejor no solo por el proceso de reservas sino también eventualmente ante cualquier necesidad que pueda llegar a surgir una vez en el destino y en el caso de que se hagan transferencias bancarias chequear de que esta persona sea la misma con la cual venimos negociando en el caso de que sea una persona física o si es una empresa obviamente que está en nombre de la compañía también la cuestión normal, tradicional de guardar todo tipo de comprobante de la transferencia bancaria, exigir factura y si llega a haber alguna eventualidad todo eso lo guardamos para hacer una denuncia en la seccional policial y ante la Defensoría del Pueblo y finalmente ver mucho los reviews, que son las evaluaciones que hacen los usuarios como uno que pasó anteriormente, así que sirve muchísimo como referencia Lo más importante es que no tengan miedo, sino que tengan cuidados en internet está todo entonces quizás para esta gente que es más tradicional a la hora de reservar o comprar a través de internet el tema de la llamada telefónica es central para generar ese vínculo de confianza entonces combinación de la búsqueda online con el llamado necesario y el proceso para que le vaya dando la seguridad y que no tenga incertidumbres este es un proceso que puede ser fácil, simple y que es apto para todo tipo de target